Lorenzo El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está Querido amigo Cristo te llama No le hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Sigamos adelante mi hermano Aunque con lucha se prueba En aquel día andará la gente Desesperado por su maldad Será el lloro y el crujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo Cristo te llama No le hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Adelante cielo del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Como puedes encontrar No le hagas duro tu corazón Si te lo hagas duro tu corazón No te hagas duro tu corazón No te hagas duro tu corazón Gracias.